¿Qué tal? Buen día, Anabel. Buen día a la audiencia. Bueno, la verdad que es el tema del momento, me parece. Hay largas colas por todos lados para ir soparse, para vacunarse. Bueno, nosotros, en mi caso, representando a los cardiólogos de la provincia de Entre Ríos, queremos comunicarles que, bueno, primero que sigan con las medidas básicas, ¿no? Que es el uso del tapabocas, el distanciamiento social. También queremos remarcar el tema de la vacunación. La vacunación es muy importante, especialmente la gente que tiene factores de riesgo. Llamamos factores de riesgo a las personas que tienen obesidad, hipertensión, diabetes, que tengan algún problema cardiológico, cáncer, ¿sí? Esas personas sí o sí tienen que estar vacunadas. Y queremos hacer también hincapié en el tema del cuidado de la salud. Las personas que tengan exceso de peso u obesidad tienen mayor riesgo de tener un COVID más grave. Si bien, gracias a Dios, la vacuna ha disminuido la gravedad y la mortalidad, de hecho, se ve hoy en día que el ingreso a tener intensidad es muy bajo. Igualmente, estas personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen una mayor posibilidad de cruzar con una neumonía, con un tromboembolismo de pulmón. Y si bien la mortalidad disminuye, bueno, pueden pasar un mal momento a pesar de la vacuna. Entonces, más allá de la vacuna, queremos nosotros concientizar a la población que la obesidad, el exceso de peso, es un factor de riesgo primario para el COVID y que hay que controlar esto, ¿no? Hay que controlar el peso corporal, hay que hacer actividad física. De hecho, hay estudios donde se demostró que las personas que tienen mayor estado físico, o sea, mejor estado físico, han tenido menos complicaciones por COVID. Y eso, bueno, hay que también decirlo porque es tan importante como vacunarse, ¿sí? La actividad física, buen peso, buena alimentación, tener buena vitamina D, dormir bien. Todo esto hace al estado de salud. Recordemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria que distorsiona el funcionamiento de nuestro organismo y también de nuestro sistema inmunológico. Por eso reacciona, nuestro sistema inmunológico reacciona distinto y muchas veces mal frente a estas enfermedades proinflamatorias como son este nuevo coronavirus, ¿no? Y también, en nombre de todos los cardiólogos, queremos pedirle a la gente de que se haga los controles cardiológicos. Mucha gente que tiene problemas de salud previo, que tienen diabetes, hipertensión, que han sufrido coronavirus o que no han sufrido, tienen que controlarse. Pues justamente esto de que es una enfermedad proinflamatoria puede desencadenar o acelerar enfermedades que se venían gestando y que todavía eran asintomáticas en cada persona, ¿no? Entonces, le pedimos a la población eso, que a pesar de la nueva ola no se queden encerrados, que hagan los controles médicos que corresponden y que, bueno, que sigan cuidando su salud. ¿Cómo puede afectar el COVID al corazón? El COVID al corazón, bueno, primero, como es una enfermedad proinflamatoria, puede desencadenar problemas coronarios. Si es que la persona tenía una placa de colesterol en sus arterias coronarias, se puede desencadenar, se puede acelerar un problema coronario que se traduce en lo que es el infarto, la angina de pecho. Puede provocar en algunos casos, que no son muchos, pero hubo miocarditis, que es la enfermedad del músculo cardíaco. Por eso siempre es el consejo médico del acto físico pre-participativo. Cuando uno quiere hacer actividad física, especialmente de alta intensidad, y han tenido COVID, que se hagan un chequeo cardiológico. Y después, bueno, hipertensión, también puede desencadenar y puede agravar episodios de hipertensión en la gente que ya tenía. Habíamos escuchado en algún momento que la recomendación era que después del COVID uno tiene que ir al médico a un control. ¿Cuánto tiempo debe pasar desde que se recuperó de la enfermedad para poder asistir a un control médico? Bien, el control debería ser inmediato. Generalmente las personas que tienen COVID, estuvieron de alta, estuvieron internados, tienen un seguimiento médico mucho más fino. Pero bueno, las personas que lo acusaron en su casa, que no han tenido síntomas o que han sido oligosintomáticos, o sea, con muy pocos síntomas, deberían ir por lo menos al médico clínico. Doctora, ¿ustedes vieron, notaron, de que algunas personas dejaron de lado los controles a partir de lo que tiene que ver con esta ola, la ola anterior, en cuanto a los contagios? Totalmente. En esta nueva ola todavía no lo hemos visto, porque es muy reciente. Y aparte, como ya se abrió en muchos lugares, como que la gente estuvo yendo y aparte, bueno, por la época del año. Pero lo que fue 2020 y 2021, los controles cardiológicos habían bajado un montón y por eso, si bien hoy en día no tenemos todavía la estadística, pero se habla de que hubo muchas más muertes de origen cardiológico de lo que había años anteriores, justamente por esto, porque la gente no se controlaba. Natalia, ha sido muy amable. Muchas gracias por todas las recomendaciones que nos ha estado brindando y sobre todo, porque es importante para la población tener en cuenta estas recomendaciones. Muy amable. Gracias a ustedes por su tiempo. Buen día. Gracias. La palabra de la doctora.